¿Qué tal? Hoy vamos a ver cómo aplicar texturas en Blender 2.8. En la descripción del video dejaré el link para que puedan descargar esta escena y puedan practicar. Bueno, comencemos. Entramos al área de trabajo de V-Editing. Al entrar a esta área de trabajo, V-Editing, automáticamente el objeto que tengamos seleccionado se entra en modo edición. Para regresar a modo objeto es aquí, damos clic aquí y Object Mode o Edit Mode. Y el atajo es presionando la tecla Tab. Y aquí nos aparece del lado derecho la vista 3D y del lado izquierdo la 2D. Aquí de este lado es donde nos va a aparecer nuestras Vs, que es la representación en 2D de nuestro modelo. Si damos aquí en V y en Ungrub, aquí vemos las Vs. Si vemos, se ven algo deformes. Y esto lo que va a hacer es que al ponerle nuestra textura, se va a ver estirada. No se va a ver bien. Lo que tenemos que hacer es decirle a Blender dónde van a ir esas UBs. Entonces, aislamos, para empezar, aislamos aquí este objeto, las paredes, presionando la tecla de barra inclinada. Y ahora sí, con selector de bordes, vamos a seleccionar todas estas, dejando presionado Shift. Y ahora en V y en Mark Sim, que es marcar costura. Y estas son, van a aparecer de color rojo. Ahora, del otro lado, dejando presionado Shift. También esta. Y ahora sí, presionamos A, seleccionamos todo y de nuevo le damos a V y ahora a Unwrap. Y como vemos, ya se ve mejor esta, estas Vs. Si queremos borrar una de estas costuras, la seleccionamos y es en V y en Clear Sim. Bueno, ahora vamos a agregar la textura. Nos vamos a esta pestaña de materiales. Y aquí le damos clic en New, para crear un nuevo material. Y a un lado de Base Color, le damos clic y elegimos Image Texture. Y para verlo con materiales, nos vamos aquí arriba y con la rueda del ratón, giramos. Hasta llegar aquí y cambiamos aquí a este, a Materiales. Entonces, generalmente está en Sólido. Ahora, aquí en Open, le damos clic. Ubicamos nuestras texturas, donde las tenemos guardadas. Y para este voy a usar... Voy a usar este, esta textura. Y lo primero que vemos es que está muy grande la textura. Así que lo que vamos a hacer es apilarla. Y lo vamos a hacer a través de los nodos. Abrimos, nos vamos aquí. En la esquina izquierda. Y cuando se ponga esa crucecita, arrastramos hacia arriba para crear una nueva ventana. Y aquí, cambiamos a Shader Editor. Entonces, esta es la textura. Este es el material. Esto que está aquí, es lo mismo que tenemos aquí. Vamos a crear dos nodos más. Presionamos Shift, más A. En Input. Y en Texture, Coordinate. Este. Y de nuevo, Shift, A. Vector. Y Mapping. Conectamos este, coordenada de V. Con Vector de Mapping. Y Mapping lo conectamos con la textura. Y aquí, con este, este valor es el que vamos a aumentar para escalar la textura, para irla apilando. Si, aquí podemos ver, le ponemos tres, y también tres en el X y Y. Son las únicas que podemos utilizar. Esta textura que estoy usando es simples, sin costuras, lo que significa que podemos irlas duplicando, irlas apilando, sin que se note un patrón. Podemos usar de cualquier textura, pero si usamos texturas que no son simples, si se va a notar las líneas, si se va a notar un patrón en nuestra textura. Ahora, esta parte de aquí, es la que yo quiero, voy a rotar. Así que, aquí arriba, entramos en modo edición, aquí, en el 3D. Y con selector de caras, seleccionamos una, y presionamos L, para seleccionar toda la que, toda la que esté conectada a la misma V. Y es esta. Aquí podemos seleccionar la textura. Y ahora, rotamos. 90 grados, escribimos en el teclado, y aceptamos con Enter. Ahora, presionamos A, para ver todas las Vs. Y la voy a poner aquí. Y esta, la voy a escalar, con S un poco. Y esta V, es esta parte. Esta también la voy a rotar. Y movemos con G. Aquí, estas Vs, podemos editarlas. Podemos seleccionar aquí, vértices. Y podemos moverlas. Podemos, también, bordes. También, rotar. Pero esto, lo que va a hacer, es deformarlo, obviamente. Y, también, caras. Y, este es para, seleccionar todo lo que esté conectado. Toda la V, que esté conectado. Presionamos la tecla de barra inclinada. Y, ahora, vamos a seleccionar otro objeto. Seleccionamos, esta, estos pilares. Y, de nuevo, lo aislamos. Si no podemos hacer zoom muy bien, seleccionamos, por ejemplo, este, este borde. Y, presionamos la tecla punto. Y, esto, nos va a enfocar. Ok. Entonces, ahora, dejando presionado Shift y Alt, seleccionamos esta. Todo, va a seleccionar toda la línea de bordes. Y, del otro lado, también, dejando presionado Shift, más Alt. Esta, también. Y, también, esta. Y, ahora, vamos a seleccionar esta. Pero, nada más, presionamos Shift, sin Alt. Nada más, Shift. Seleccionamos esta. Y, también, esta. Seleccionamos todo. Y, le damos a Unwrap. Me, faltó, esta. Me, faltó, esta. Y, también, esta. Y, ahora, sí, ya se ven mejor las Vs. Aquí, en este menú, si les aparece así, después de dar en Unwrap, este, si le damos clic, se va a desplegar este menú. Y, aquí, por ejemplo, podemos aumentar el margen de las Vs, para que no estén tan juntas. Y, ahora, vamos a seguir con los otros objetos. Y, es el mismo proceso. Así que, voy a poner el video en velocidad más rápida. Y, ahora, vamos a seguir con los otros objetos. Y, ahora, vamos a seguir con los otros objetos. Y, ahora, vamos a seguir con los otros objetos. aplicar la escala del objeto para crear antes de crear las v para aplicar la escala es control más a y en scale o aquí en objeto y aquí en apply y scale bueno ahora vamos a seleccionar la tubería y aquí vamos a crear vamos a crear aquí la costura dejando presionado alt va a seleccionar toda la línea de bordes y marxin y para estos vamos a ver como están seleccionamos una cara y presionamos L para seleccionar todo lo que está conectado este no está conectado con el tubo así que dejamos presionado control más I para invertir la selección y ahora presionamos H para ocultarlo como vemos aquí no hay polígonos por dentro no tiene polígonos así que nada más con bordes seleccionamos estos shift más alt y ahora dejando presionado nada más seleccionamos este y en marxin y ahora presionamos alt más h y hacemos lo mismo con nosotros aquí esta parte se ve así porque de este lado tenemos aquí un polígono y de abajo no tiene nada bueno entonces nada más le damos a marxin y de nuevo en unwrap y ya está bueno ahora vamos a crear una luz le damos a add light y en point y la colocamos aquí aquí arriba le damos click aquí para verlo en render y esta es la lámpara así que vamos a crear un material que emita luz le damos click a new aquí en materiales y aquí en surface lo cambiamos a emission en la intensidad la cambiamos a 5 y listo ahora seleccionamos la la pared y hacemos espacio aquí en los nodos y lo que vamos a hacer es conectar color con normal y ahora necesitamos otro nodo dejamos presionado shift más a o también aquí en add vector y en bump y este lo conectamos aquí entre los dos este la textura tiene que ir conectado de height y este de normal ok y en intensidad lo bajamos a 3 perdón a 0.3 y ya se ve algo de relieve en la textura también podemos utilizar este roughness creamos otro nodo en add converter y en color ramp lo colocamos aquí y vamos a conectar color con factor y este color con roughness del material y con estas es como podemos controlar que tanto brillo tenga la textura y donde es mediante esta textura que se controla esto si tenemos activado el el add-on node wrangler dejamos presionado control más shift y damos click para verlo para ver que es lo que hace este nodo aquí lo está transformando en color en blanco y negro que es lo que necesita este roughness para activar este add-on es en edit preferencias add-ons y aquí escribimos wr y es este wrangler y lo activamos y listo para regresar aquí otra vez al material dejamos presionado control shift y click izquierdo y regresa negro es brillo totalmente brilloso y blanco mientras más se acerca al blanco será sin brillo el mismo proceso ahora ya nada más falta poner las otras texturas así que será el mismo proceso que se acerca y para esta entramos en modo edición aquí arriba seleccionamos la textura que va a llevar y como vemos se ve aquí las V se ven deformes así que le damos de nuevo con todo seleccionado le damos a V y en Unwrap esto pasó porque la textura no es cuadrada entonces aquí nada más rotamos con R lo ponemos aquí y escalamos con S con G es para mover y estos los seleccionamos si tenemos seleccionado este esta herramienta seleccionamos estos y escalamos ahora falta la puerta y de nuevo aquí seleccionamos la textura que va a llevar de nuevo le damos en Unwrap y esta es lo de enfrente y esta es lo de enfrente la escalamos y vamos a rotar y vamos a rotar 180 grados presionamos R y después escribimos 180 y aceptamos para que esto quede abajo y ahora esto vamos a rotar y ahora esto vamos a rotar De este podríamos inclusive moverlo hacia arriba para escalarlo, siempre y cuando no se vea mal, está bien. Porque a veces se ven estiradas las texturas. Y este también podemos, de hecho, puede ir en el mismo espacio de la otra, de la otra V. Bueno, ahora seleccionamos la tubería. Y lo que vamos a ver es, le ponemos en materiales, aquí. Y aquí vemos la línea, lo que es la costura. Aquí no se ve, porque está abajo prácticamente. Pero si quisiéramos solucionar esto, podemos hacerlo aquí mismo en Blender. Nada más nos vamos a Texture Paint. Y ahora aquí tenemos las herramientas. Por ejemplo, tenemos el pincel. Si no podemos ver estas herramientas, nada más presionamos T para desplegarlo y T para ocultarlo. Y seleccionamos esta herramienta, Clon. Y lo que vamos a hacer es clonar partes para pintar esta. Con F podemos aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Y dejamos presionado Shift, damos clic derecho y donde se pone el cursor es lo que vamos a clonar. Ahora ya nada más con clic izquierdo, pintamos. Ya una vez que terminamos de pintar nuestra textura, tenemos que guardarla. No basta con guardar el proyecto. Si tiene que guardar la textura, le damos en Image. Y le podemos dar aquí en Save. Y aquí vemos que está lo que pintamos. Si no queremos que se sobrescriba aquí la textura, entonces le damos a Image y en Save As. Y ya la nombramos diferente. Nada más que tendríamos que agregarla de nuevo esa textura. Aquí le damos clic aquí en el folder y ya la buscamos. Bueno, ya nada más falta agregar este material. Y si quieren, en los otros materiales, utilizar el Normal Map. Bueno, pues eso es todo. Espero les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!